La neta que no se donde empezar El camino correcto y siempre me eliminan las malas vibras Con el firme siempre voy a estar A veces me atropezo y cago en la trampa del diablo Pero nada me pasará Porque Diosito conmigo siempre va a estar Diosito conmigo siempre va a estar Sé que tampoco soy una santa A veces me shango yo solo para activarme Te metí mi amiga cuando ella me relaja Al cabo que solo es una planta No hay nada malo con eso Viene de las tierras algo que te tumba y también te levanta Y arriba la manzana Si me tropiezo claro me levanto Nadie te va a dar la mano si el barco se va hundiendo Soy yo que nadie se quiere jugar La vida es dura esto es difícil La gente que no tiene nada no tiene ni un techo ni comida Claro que no la tienen fácil Así que siempre ser agradecidos Porque la vida es muy corta Tienes que buscar la forma de como comer y seguir vivo El mundo es feo eso yo lo veo El mundo es feo eso yo lo veo El mundo es feo eso yo lo veo El mundo es feo pero hay que seguir avanzando Sin excusa y sin prisa Sin excusa y sin excusa El mundo es feo eso yo lo veo ¡Gracias!